Esta canción para ti con amor Aquí están plasmados mis sentimientos De Losito Barney y Ever Cotrina Con amor para ti ¿Qué me pasará? Si hoy estoy llorando es por ti mi amor ¿Qué me pasará? Si hoy estoy llorando es por ti mi amor Hace cuatro días tomando esto Solo por tu culpa mi gran amor Hace cuatro días tomando estoy Solo por tu culpa Carmencita mi amor Cuatro días que tomando estoy Solo usted, usted que me vea amigo mío Son mi consuelo, sus palmas Sus notas realzan ser Puedes irte ya Y si ya no me amas Puedes irte ya Puedes irte ya Y si ya no me amas Puedes irte ya Solo esta cantina Y el testigo será De mis sufrimientos por un mal amor Solo esta cantina Y el testigo será De mis sufrimientos por un mal amor Y si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi alma se va Tenlo presente lo que has hecho Ya con el tiempo lo pagarás Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi alma se va Tenlo presente lo que has hecho Ya con el tiempo lo pagarás Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi alma se va Tenlo presente lo que has hecho Ya con el tiempo lo pagarás Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi alma se va Tenlo presente lo que has hecho Ya con el tiempo lo pagarás Para los hermanos Rosales León Néstor Y Gregoria Rosales Rico se baila ¿no?